La oficina de participación ciudadana del municipio de Sunzón tiene abiertas las inscripciones para el concurso de alumbrados navideños. El concurso de alumbrados navideños es tradicional en el municipio porque une cuadras y barrios en torno a las fechas decembrinas. Para el próximo 8 de diciembre tenemos previsto realizar el concurso de la mejor cuadra barrio sector alumbrado o iluminado en nuestro municipio. El objetivo de ello es volver a incentivar esa unión familiar, colectiva que hay entre los barrios y entre las cuadras de los sectores de nuestro municipio. Si es más amplio, si se quiere vincular un barrio sería magnífico, pero si bien no lo puede, puede ser un barrio o un sector. El hecho es que se vea esa unión familiar o comunitaria que es lo que realmente estamos trabajando en este momento. Uno de los requisitos para poder participar del concurso es la unión entre las personas, pues es el objetivo general de esta actividad decembrina. Que haya esa unión, para incentivar esa unión dentro de nuestros vecinos. Y es un criterio, digámoslo, libre. Las comunidades pueden elegir qué tipo de alumbrados van a ser, con qué materiales. El hecho es que veamos unos sectores bien bonitos, con buenas iniciativas también, ¿cierto? Pero también que prevalezca eso, vuelvo y lo repito, la unión de los barrios o sectores de nuestro municipio. Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina de Participación Ciudadana, ubicada en el Centro de Convivencia. Simplemente viene una persona responsable que se haga como representante de ese barrio o sector, nos da un teléfono y una dirección donde vamos a ir el próximo 8 de diciembre con el jurado calificador. Vamos a premiar los tres sectores, cuadras o barrios, mejor iluminados. No estoy diciendo primero y segundo y tercer puesto, no. Los tres mejores iluminados. Los premios serán un cerdo y los insumos para la celebración del almuerzo, la Navidad Comunitaria, que eso le haremos entrega el próximo 15 de diciembre, queriendo Dios. Los invito porque esta es una oportunidad que tenemos para demostrar nuestra resiliencia después de haber salido de esta pandemia, que vemos que estamos volviendo a coger un poco de fuerza, pero también desde la participación, la participación junto a las medidas de bioseguridad, podemos hacer una vida bien bonita, en paz y sobre todo bien iluminada.